Mi lápiz tiene una canción y se la canto yo Escribe sin parar, amigo de lápiz soy Bailando sobre un papel, escribe sin cesar Haciendo las tareas o para dibujar Escribir, estudiar, aprender la lección Para ser más feliz, estudioso y juguetón Escribir, estudiar, aprender la lección Para ser más feliz, estudioso y juguetón Mi lápiz tiene una canción y se la canto yo Escribe sin parar, amigo de lápiz soy Bailando sobre un papel, escribe sin cesar Haciendo las tareas o para dibujar Escribir, estudiar, aprender la lección Para ser más feliz, estudioso y juguetón Escribir, estudiar, aprender la lección Para ser más feliz, estudioso y juguetón Estudioso y juguetón Estudioso y juguetón